Segundo truco, rodear. Fijaos, premio en la mano. Le pegamos al hocico del perro y vamos a llevarle al cono y cuando lo rodee, se lo entrega. Lo entregamos cuando lo sobrepase. Cuando vayamos repitiendo este gesto, el perro irá mecanizando, rodear el elemento, podemos ir recortando la ayuda gestual. Fijaos. Muy bien. ¿Veis que he recortado un poquito de ayuda gestual? Que he ido a pasar la mano por el cono y enseguida la he pasado para otro lado. Vamos recortando esa ayuda. Poco a poco, en el transcurso de los entrenamientos, el perro irá entendiendo que tiene que rodear el elemento sin necesidad de que nosotros le llevemos. Tota. Revir. Muy bien, cosita. Y poco a poco, cuando vayamos trabajando, nos iremos alejando cada vez más del elemento. Muy bien. Revir. Muy bien, cosita. Pasado este punto, podemos extrapolar el ejercicio a otros elementos, no solamente a un cono. Podemos mandar al perro a rodear árboles, papeleras, farolas, incluso personas que se queden quietas. Venga, a trabajar. Guarda este vídeo para revisarlo antes de entrenar con tu perro. No te saltes ningún paso.